Advertencia, esta película no ha sido reseñada por la MPAA. Contiene desnudez leve, palabrotas, consumo de tabaco y algunos temas maduros. Aquellos de ustedes que son susceptibles a la epilepsia fotosensible u otras fotosensibilidades deben tomar las precauciones médicas necesarias para garantizar su propia seguridad. Una versión sin censura sin publicidad está disponible en Neugoron Viso Dialogue Studios com. Se recomienda discreción del espectador. La siguiente película es una parodia de Toy Story 2 y está protegida por derechos de autor de parodia de uso justo. 17 U.S.C. sección 107. Esta película no infringe la ley de derechos de autor del milenio digital Dialogue Studios, no están asociados con Pixar o Disney. Todo el trabajo que se muestra en esta película es propiedad de miembros de Dialogue Studios y está protegido por derechos de autor. Por favor apoyar el producto original, el link está en la descripción. El plan de la ley de derechos de autoridades y el que se reunió en esta película es un documental de la ley 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 de la ley. No, no, no. 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 Ni lo sueñes, Org. No, 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 no. No, 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 no. Nunca derrotaré a Zorg. Claro que sí, Rex. Eres un mejor boss que yo. Pero tengo los brazos cortos. Tengo que presionar el botón y brincar al mismo tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, Woody. Ya voy, comisario. Ya voy, comisario. Woody, ¿estás bien? Sí, 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 muy bien, boss, bien. Ahora, esto es lo que tienes que hacer en mi ausencia. Baterías, reemplázalas. Cámbiale el aceite a los juguetes móviles. Ah, y por favor que todos asistan al seminario del señor del letreador que les diré qué hacer si por error los tragan. ¿Oíste? ¿Oíste? Uy, Woody, ¿no has encontrado tu sombrero? No, Andy se va al campamento en unos minutos y no sé dónde lo puse. Descuida, Woody. Unas cuantas horas vas a estar sentado junto a una fogata asando malicios discos. Se llaman malvastos. El gnomo de adorno de alado dice que no está en el jardín, pero que abrirá los ojos. No está en la habitación de Molly. Nadie lo tiene. Lo encontré. ¿Mi sombrero? ¿Tú qué? No, el pendiente de la señora. Toma, corazón de patata. ¡Oh, qué bueno! Es sensacional tener una grande y fuerte papa en la casa. Genial. Este será el primer año que no iré al campamento y por culpa de mi sombrero. Woody, mira en la suela de tu bota. Puedo tener una serpiente en la bota, pero no un sombrero. Solo hazlo. ¿Ves? No está. Solo dice Andy. Ajá. ¿No te parece que el niñito que lo escribió te llevará aunque no lo encuentres? Perdón, amor. Es que, bueno, esperé todo el año este día. No puedo decepcionar a Andy. Me gustas cuando algo te inquieta. Betty, ¿no enfrentamos? No le importará. ¡Betty, ayúdame! ¡Hola, niños! ¡Soy Al! ¡El cuello de la juguetería! ¡Y les tengo una sorpresa! ¡Oh! ¡Estoy empollando las ofertas del año! ¿Qué tenemos aquí? ¡Barcas de marca! ¡Oh, sus jocosos! ¡Rex! ¡Apágalo! ¡No van a huir! ¡Ay, cómo la pago! ¡Por muy poco! ¡Sólo aquí, Kiriki! ¡Vengan a la juguetería! ¡Con el botón, Red! ¡Ay, es odioso pollo! Chicos, chicos, escuchen. Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué noticias? ¡Ya vino! La buena es que lo encontré, Woody. ¡Ay, sombrero! ¡Ah, Slinky! Gracias, 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 gracias. ¿Dónde estaba, eh? Pues esa es la mala noticia. ¡Ah! ¡Es más terrible! ¡Alerta roja! ¡Ya saben qué hacer! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Huddy, corre! ¡Esconde! ¡Ah! ¡Oye, ya, 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 ya! ¡Déjame, Buster! ¡Ya, ya me basteaste! ¿Cuánto duró, Ham? Eh, tiene un nuevo récord. Ahora, perrito, siéntate. ¿Patos en alto? ¡Teddy! ¡Fabuloso, amigo! ¿Quién va a extrañarme estos días, eh? ¿Quién va a extrañarme? ¿Quién va a extrañarme? ¿Ya tienes tus cosas? ¡Ya me voy! Los veré el domingo en la noche. ¡Cuídense! ¡Están en mi habitación! ¡Estás atrapado! Hay que trabajar en eso. ¡Oye, Woody! ¿Listo para ir de acampamento? ¡Adi, deprisa! Solo tienes cinco minutos. ¡Cinco minutos! ¡Socorro, socorro! ¿Alguien me ayude? ¡Deja ir! ¡O malvado doctor por job! ¡Nunca! ¡Vos que debe escolar o ver vive Woody como el amore, tubaro o muerte por Macaos! ¡Escolero! ¡Escolero! ¡Booz Legger! ¡Ao infinito! ¡E alén! ¡Ebao tu salvar señorita! ¡Mi herói! ¡Obrigado, Buzz! ¡Siempre habemos amigo! ¡Vos que nunca debe se envolver con tu pla impravel de Woody y Buzz Lightyear! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Andy anda! ¡Molly ya está en el auto! ¡Mamá! ¡Woody se rompió el brazo! ¡Ay no! ¡Puedo coserlo en el auto! ¡No! ¡Déjalo así! ¡Ah! ¡Qué lástima Andy! Pero debes entender que los juguetes no son para siempre. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Lo arrumbaron! ¡ sih! ¡Ah! ¡Andy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Woodie? ¿Woodie? Cielo, ¿estás bien? ¡Adiós! ¡Jijá! ¡Arriba, vaquero! Ya viene. ¡Oigan, adivinen! ¡Andy está aquí! ¡Ya regresó del campamento! A sus puestos. ¡Andy está aquí! ¡Tarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarará! ¿Hola, Woody? ¿Me extrañaste? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven acá, vaquero! Pero... es verdad, te rompiste. Ya no quiero verte nunca más. ¡No, Adi! ¡No, no, Adi! Adiós, Woody. ¡No, no, Adi! ¡Adi! ¿Juisi? Hola, Woody. ¿Dónde estabas? Escuché que mamá dijo que solo tenían que reparar tu rechinador y eso fue hace meses. No, solo lo dijo para calmar a Adi y me puso aquí. ¿Por qué no intentaste gritar, amigo? Intenté rechinar, pero no pude. Solo escucha. Además, el polvo empeora mi estado. No se puede prolongar lo inevitable. Hay un trecho muy corto de aquí. ¿Venta de jardín? ¿Qué cosa? ¡Oigan! ¡Venta de jardín! ¡Despierten! ¡Hay una venta de jardín! ¿Qué dices? ¡Sargento! ¡Llame a filas! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Alerta roja! ¡Todos los civiles en posición! ¡Ahora! ¡Una fila! ¡Rápido! 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 ¡Ham! ¡Cara de papa, señor y señora! ¡Aquí! ¡Troicas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Odio esas ventas de jardín! ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Vamos! 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 ¿Qué tenemos por aquí? Sí. ¡Ah! ¡Textoma! ¡Miguelanta! ¡Gues! ¡Buta! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Uy sí! ¿Qué piensas? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Aquí, perrito! ¡Aquí arriba! ¡Aquí estoy! ¡No, no, no! ¡Corre, Buster! ¡Corre! ¡A la venta de jardín! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No lo hagas, Woody! ¡Te queremos! ¡Cuidado al bajar, Buster! ¡Mmm! Tiene cosas muy buenas. ¡Hola, abuelo! Ahora mucho cuidado. Actúa natural. ¡No tan natural, orejón! ¡Abran paso! ¡A un lado! ¡Ya está ahí! ¿Lo ves? ¡Ya lo vi! ¡Se metió a la caja! ¡Se quiere vender por 25 centavos! ¡Oh, Woody! ¡Tú vales más que eso! ¡Calma, calma, calma! ¡Tiene algo! ¡Es Wishi! ¡Wishi! ¡Oigan! ¡No es un suicidio! ¡Es un rescate! ¡Viva el vaquero! ¡Bravo! ¡Oye, me regalo! ¡Mami, mami! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un vaquero! ¡No, no! ¿Qué cree que hace esa niña? Mami, mami, me lo compras, por favor, mami No, hija, ese muñeco no, está bien Hay una serpiente en mi bota Rostro pintado a mano Chaleco teñido con pigmentos naturales Está roto, tiene remedio Si tan solo tuvieras en esa cabeza de plástico un... ¡Zombero! Lo encontré, aquí está, aquí está Disculpe, ¿puedo ayudarlo? Sí, ayúdenlo a quitarle las manos de encima Le daré unos cincuenta centavos Oh, no, 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 ¿cómo llegó esto aquí? Devuelvele al comisario, con cuidado Le daré cinco dólares Perdone, pertenece a mí Ahora camina Hacia el otro lado Le daré cincuenta dólares El precio no está mal No está a la venta ¿Dónde está a la venta? Es una venta, ¿quiere mi reloj? No, señor Está a salvo ¡Ven eso, mamá de Andy! Así es, así Pero señora, oiga, señora, señora Sí, vete ya en tu auto, clásico Esperen ¿Qué pasa? Molly ¿Qué pasa, boss? Molly, la foto ¿Y ahora qué? ¡Ay, qué pasa, llamajo! No quiero ver ¿Alguien puede taparme los ojos? Oh, no, se llevó a Woody ¿Qué? ¿Qué? ¿Llevarse a Woody es ilegal? ¡Ay, qué detenido! ¡Rápido, va ganando! ¡Pobre! 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 ¿Por qué se robarían a Woody? A ver, lo revisaremos otra vez. Exactamente a las 8.30. Elemento A, Woody, fue secuestrado. Elemento B, dibujo hablado del criminal. Su barba no era tan larga. Está bien, oye, afeítalo. Pero era más porno. Ay, peros, peros, peros. Ya pasa el elemento F, el vehículo del sujeto. El secuestrador huyó en esta dirección. Tienes los ojos al revés, fue hacia el otro lado. ¡Ah, silencio! Oigan, ¿cómo se escribe F de I? ¡Escena del crimen! Fíjate en lo que haces, lagartija. No sabía que era importante. Oigan, oigan, bajen la voz, ¿sí? Gracias. ¿Eh? Los tirabuzones. ¿Qué estás haciendo, vos? Debe haber un mensaje oculto en la matrícula de ese auto. Lasaña del tío. ¡Es una matrícula nada más! ¡Son letras combinadas! Sí, y tan solo hay tres y medio millones de autos registrados en la ciudad. La tía es burra. ¡Ah, se agota el tiempo! Dejen que vos siga con sus juegos. Juegos, juego, juguetes... ¡Lo tengo! Juegos, juguetería, Astoy. Ya sé. Dibújalo disfrazado de gallina. ¡Es el hombre pollo! Ahí lo tienen. Ese pollo siempre me dio mala espina. Sí, 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 voy enseguida. Haremos este comercial en una toma, ¿escuchaste? Porque estoy a la mitad de algo muy importante. Tú, pequeño comisario, vas a hacerme muy poco rico. Muy poco rico. ¿Cómo pueden hacerme con tus iras del trabajo? ¡En sábado, ir tan lejos! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Detente como te llames! ¡Quieto! ¡Setado, setado! ¡Setado, setado! ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Tú, tú, tú! ¡No lo creo! ¡Eres tú! ¡No creo que sí! ¿Qué? ¡Uuuhá! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Ja! ¡Eres tú! ¿Recordadme lo es necesario? ¡El viejo capataz dijo que vendrías a mí! ¡Por las barbas de mi tía Petunia! ¡El viejo capataz tienes que verlo! ¡Ahora saluda al viejo capataz! Ah, es una caja. El capataz es nuevo. Jamás fue abierto. Dame la vuelta, tiro al blanco para que pueda ver. ¡Oh, el hijo pródigo ha regresado! ¡Hija! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Llega! ¡Eres tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay! Escuchen, ya me asustaron. Es oficial. Oh, han sido tantos años para este día. ¡Qué gusto verte, Woody! Oigan, no sé qué, qué... ¿Quiénes dijo mi nombre? Todos saben tu nombre, Woody. No tienes idea de quién eres, ¿cierto? ¡Muéstrale! ¡No puedes ir! No puedes ir. No puedes ir. ¡Ah! No puedes ir. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Alguien ha visto mi pico? Siempre el mejor, héroe sólido, mágico, inquebrantable, Woody llegó, el de hoy. ¡No lo encuentro! ¡No está en ninguno de estos canales! ¡Sigue cambiando! ¡Ay, eres muy lento! ¡Déjamelo a mí! ¡Vas muy rápido! ¡No sabes lo que estás viendo! ¡Claro que sé! ¡Está por el 40! ¡Le daré la vuelta! ¡Es más rápido! ¡Ya está ahí! ¡Encuentra a su amigo el pollo! ¡Ahora! ¡Aquí es a donde tengo que ir! ¡No puedes ir vos! ¡Nunca llegarías ahí! Woody arriesgó su vida para salvarme. No podría llamarme su amigo si no hiciera lo mismo. ¿Quién viene conmigo? ¡Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos! ¡Si los necesitas! Esto es para Woody cuando lo encuentres. Sí, pero no creo que lo acepte muy bien viniendo de mí. Señor Buzz Lightyear. Tiene que salvar a mi amigo. ¡Haré lo que pueda, hijo! ¡Shhh! ¡Es ahora, amigos! ¡Andando! ¡Jerónimo! ¡Con toda mi experiencia en videojuegos, debería sentirme preparado! ¡Volveremos antes de que Andy regrese a casa! ¡Y no hables con juguetes desconocidos! ¡A la juguetería y más allá! No la llaman la vieja mina abandonada por nada, señor Capataz. ¡Deberíamos salir de aquí! ¿Dónde está mi oro? ¡Espera! ¡Encenderé una vena! ¡Esta mecha de verdad que arde! ¡Nos volarán mil pedazos! ¡Es dinamita! ¡¿Pero qué he hecho?! ¡Me le ayuda! ¡Yo le... ¡Amigos! ¡Lleven al comisario Woody! ¡Rápido! ¡Bien hecho! Tiro al blanco. ¡La escuela está terminada! ¡Al fin! ¿Qué dices? ¿Jesse y el Capataz están atrapados en la mina y el minero encendió dinamita creyendo que era una vela y ahora van a volar en mil pedazos? ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡No avives la llama, Jesse! ¡Hay que usar el cerebro para apagar ese fuego! ¡No! ¡Me quemo el trasero! Gran cañón. ¿Podrán Woody y Tiro al blanco cruzar a salvo? ¿Llegarán con Jesse y el oro sopita tiempo? ¡No te pierdas el emocionante final! ¡El gran triunfo de Woody! ¡Genial! ¡Genial! ¡El que sigue! Oigan, esperen, esperen. ¿Qué pasa después? ¡Vamos a ver el siguiente episodio! Es todo. ¿Qué? Lo cancelaron después de eso. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa con la mina y las... las criaturitas y la dinamita? ¡Era sensacional! ¿Por qué lo cancelaron? Dos razones. Sputnik. Con eso de los astronautas, los niños solo jugaban con naves. Sí, sé lo que se siente. ¡Pero era un famoso de la tele! ¡Miren estas cosas! ¿No lo sabías? ¡Eres mercancía invaluable! Me gustaría que los demás vieran esto. ¡Hey, hola, hey! ¡Mírenme en un yo-yo! ¡Ah, bonitos dientes! Aún así, sigue siendo un galán. ¡Oh, lanzamonedas! ¡Oh! ¿Y qué es esto? Bajas el sombrero y... ¡Ah, son burbujas! ¡Fabuloso, eh! ¡Oh, wow! ¿Y esta cosa qué hace? ¡Ya entendí, sí! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Oye, tiro al blanco! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, qué es eso, tocaniscos! ¡No he visto uno igual en años! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora también! ¡Qué gracioso tiro al blanco! ¡Arriba, vaquera! ¡Piensa rápido! ¡Ay! ¡Nada más! ¡Wii! ¡Míralo! ¡Está completa la colección! ¡Ahora iremos al museo! ¡Museo! ¿Qué museo? ¡El museo! ¡Nos venderán! ¡Al gran museo de juguetes de Tokio! ¡Es en Japón! ¡Japón! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no quiero ir a Japón! ¿De qué hablas? ¡Tengo que volver con mi dueño, Andy! ¡Miren, aquí dice! ¡Aún tiene dueño! ¡No puede ser! ¡No, no quiero! ¡No regresaré a la caja! ¡No lo haré! ¡Jesse, Jesse! ¡No volveré a la oscuridad! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? Nos almacenan desde hace tanto, aguardando. ¿De qué hablas? Al museo no le interesa la colección. Sí, tú no estás, Woody. Sin ti, volveremos a la caja. Así de simple. ¡No es justo! ¡Eres un desconsiderado! Escucha, perdóname, pero esto no debió pasar así. Es que hicieron una venta de jardín. ¿Una venta? ¿Qué hacías a la venta si tienes un dueño? Yo no estaba a la venta. Quería salvar un juguete al que habían... ¿Fue por estar dañado? ¿El tal Landy lo hizo? Sí, pero, bueno, no, 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 no. Ocurrió un accidente. Se nota que te quiere tanto. Así no fueron las cosas. Y no voy a ir a un museo. ¡Pues yo no voy a volver a esa caja! ¡Es Al! ¡Hazlo! ¡Ten valor, Jessie! ¡No, no, no! Jessie, mírame. Te prometo que no será por mucho. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Mucho dinero! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Y ahora! ¡La atracción principal! ¡No! ¡Su brazo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora qué hago? ¡Ya sé, ya sé! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Contesta, contesta! ¡Habla, Al! ¡Es una emergencia! Sí, comprendo, pero... pero no mañana. ¡Oye, está bien, está bien! ¡Pero mañana temprano! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Acabo de perder todo mi brazo derecho! Calma, calma, déjame verlo. Oye, no te preocupes. Eso se repara. De verdad tienes suerte. ¿Suerte? ¿Que eres de marca pirata? ¡Acabo de perder todo mi brazo! ¡No es para tanto! Olvídalo. Apuesto a que su amado Andy jugará con mucho gusto con ese manco llorón. Oye, si él no duraría ni una hora en esas condiciones. Es arriesgado salir a las calles para un juguete. Oye, no vayan a verme hasta que me ponga mi corcho otra vez. Bien hecho, muchachos. Llevamos dos. Ya solo nos faltan diecinueve manzanas. ¡Sus! ¡Diezinueve! ¡Nos llevará toda la noche! ¡Mis partes no son de piedra! ¿Qué pasa, amigos? ¿Huddy se acobardó cuando el malvado Sid me ató a un cohete? ¡No! ¡No! ¿Y se acobardó cuando lo empujaron del camión de mudanzas? Tenías que mencionarlo. ¡Nunca nos dejó! Un amigo nos necesita y nadie descansará hasta que esté sano y salvo. ¡Ahora en marcha! Y con esto concluimos la programación de hoy. Y con esto concluimos la programación de mudanzas. ¡Tiro al blanco! ¡Vete! ¡Largo, largo, largo! ¿Por qué quieres ayudarme? Yo soy muy cruel. Volverás a la caja por mí. ¿Recuerdas? ¡Largo! ¡Tú ganas, tú ganas! Pero tienes que estar muy calladito. ¡Camina! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Eso es, amigo! ¡Ahora hasta arriba! ¡Eso es, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Suscríbete al canal! Siento no poder ayudarlos, de verdad, en serio. Pero no tenías que hacerme algo así. ¿Qué? ¿Crees que yo lo hice? Ah, sí, sí. La televisión de repente se encendió y apareció el control frente a ti. Ah, entonces soy mentirosa. Si la bota te queda... ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda... Con que sí, comisario. ¿Te crees muy valiente? No lo voy a pintar. No crees que el porquer es niña voy a dejar que hagas esto. Y dejen de pelear ahora. ¡Ah! I don't know how that TV mysteriously turned on. But fighting about it will not help. Oh, no, that's wrong. If I had my other arm, I would have done my harm. Well, the fact is, what do you don't? But there is no need to fear. In the morning, the cleaner will fix your arm. And then I'm out of here. No, no, tiro al blanco. No, es que no te sientas así. Andy es... Andy, Andy, Andy. Es lo único que te importa. ¿Qué? 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 Se agota la energía. Debo descansar. ¿Todos presentes en el frente de acción? Exactamente. ¿Quién falta? Mi cola. ¿Oigan, chicos? ¿Por qué los juguetes cruzaron el camino? Ahora no, Ham. Me encantan los acertijos. ¿Por qué? Para llegar a la gallina. Ahí es el pollo. ¡El pollo! Bueno, lo intentamos. Hay que cruzar. ¿Pero qué? Yo no me convertiré en puré de papa. Tal vez yo no sea muy listo, Boss. Pero sé lo que es un suicidio. Debe haber algún modo. Es nuestra oportunidad. Uno, dos, tres. Abajo. Sigan. Abajo. Dije abajo. Sigan. Sigan. Abajo. Sigan. ¡Ah! ¡No fue difícil! ¡Ay, qué bueno que llega! ¡El ejemplar tiene lo necesario! Oiga, ¿y cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. ¡Oh, no! ¡Está cerrado! ¡No somos de preescolar, Slinky! ¡Se leer! ¡Oye, Raúl! ¡Llegas tarde! ¡Tenemos que descargar los juguetes! ¡Tranquilo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Pero ahí dice que está cerrado! Bueno, estoy aquí con unas importantes estrellas. ¡No, no, no! ¡Todos juntos! ¡Ahora! ¡Oh, sí! ¡Oigan! ¿Cómo encontraremos a Woody aquí? Busquen al... Seguramente está con Woody. ¡Sepárense! ¡Woody! ¡Woody! ¡No, no, no! ¡No, no! Debido a jugar! ¡Trojita! ¡No! ¡Suscríbete! No es para que lo toquen. Si lo tocan demasiado, no durará. ¡Impresionante! ¡Es un genio que no como nuevo! ¡Suscríbete! ¡Wow! Necesito uno de esos. Te hacen comprar este libro para poder derrotar a Sorg. ¡Eso se llama extorsión! ¡Eso es lo que es! Oye, ¿siempre creí que el ceto dorado era la única cosa que... ¡Ah! ¿De verdad estoy así de... obeso? ¡¿Qué haces?! Quebrantaste el código 6128.3. Todo guardián espacial permanecerá inerte hasta ser activado únicamente por alguien del personal autorizado. ¡Oh, no! ¡Rompiste filas, colega! ¡Vos da allí la comando estelar! Tengo un soldado en grave falta. Díganme que no era igual que este. ¡Sin comentarios! Aquí tengo un láser y puedo usarlo. ¿La parpadeante lucecita? ¡Te hundieron el cerebro! ¡Pudiste matarme, guardián espacial! O debería decir... ¡Traidor! No tengo tiempo ahora. ¡Alto! ¡Detente, he dicho! ¡Bien! ¡Sup! ¡Ja! ¡Este pasillo ya lo recorriste! ¡No he pasado por el rosa! ¿Lo ves? ¡Advítelo! ¡Estamos perdidos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eso es divertirse! ¡Abajo! 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 ¡Más abajo! ¡Me está enfocando! ¡Cuidado! Disculpen, muñecas. ¿Alguna de ustedes sabe dónde puede encontrar al pollo alto de la juguetería? ¡Yo les digo! ¡Soy la Barbie guía! ¡Mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto y no tomen fotografías! ¡Porfa! ¡Soy Papá Casor! ¡Pues abre paso a un soltero! A su derecha eran los Hot Wheels creados en el 67 cuando solo eran 16 autos, incluido el Corvette. Disculpe, linda. ¿Cuál es la oficina? Pregunta solo al final del recorrido. ¡Porfa! ¡Ah! ¡Dice cómo derrotar a Sorg! ¡Miren! ¡Oye! ¡¿Qué haces, lagartija?! ¡Cuidado! ¡Pepa! ¡Misos! ¡Pegua! ¡Oigan! ¡Esperenme! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Si los abre del peligro! ¡Esperen! ¡¡¡No se uzan! ¡Remangos darnos! Hermanecer sentados, por favor Escúchame, tú no eres un guardián espacial Eres un juguete, un juguete, ¿comprendes? Esto te detendrá hasta la corte marcial No tienes idea de lo que hacen Y este es el área de Buzz Lightyear Tuvo tanto éxito que en el 95 no existían suficientes para cubrir la demanda ¡Oye Buzz! ¡Alto! ¡Identifíquese! ¡Deja de jugar y sube al auto! Buzz, Buzz, sé cómo derrotar a Zorg ¿En serio? Sube, te lo diré en el camino ¡No, no, oigan! ¡Él es otro Buzz! ¡Él es otro Buzz! Ah, con que estrenando cinturón, Buzz Sí, serlo amigo, es de uso oficial ¡No! Es como fabricar oro y plata Sí, ¿qué? Ah, señor Konishi, sí Tengo las imágenes justo aquí De hecho, en este momento estoy en el auto Voy a la oficina para enviárselas ¡Ah, estoy en el túnel! ¡Pierdo la señal! ¡Ah, wow! ¡Mírenme! ¡Me siento otra vez como nuevo! ¡Miren estas costuras! ¡A Andy le costará trabajo romperlas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Genial! Ahora largo Creo que es una excelente idea Woody, no te enfades con Jessie Ha pasado por tanto dolor ¿Por qué no hablas con ella antes de marcharte? Es lo menos que puedes hacer Ah, lo haré Pero no sé qué lograré Oye, ¿qué haces en la ventana? Solo quiero ver el sol una vez más Antes de ser empacada otra vez Escucha, Jessie Sé que no quieres que me vaya Pero tengo que regresar Me necesita Andy Si lo conocieras, entenderías Andy No me digas Andy es un niño muy especial para ti Él te ve como su amigo, su compañero Y cuando Andy juega contigo sientes Aunque tú no te muevas Te sientes con vida Porque él te ve vivo ¿Cómo sabes eso? Porque también Emily era así Ella era todo mi universo Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pesar Yo sus lágrimas sé que Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación Entre las dos había unión Y nada más nosotras Como debía ser Y si sol estaba La solía acompañar Así fue Cuando Me amó El tiempo pasó, yo soy igual Más poco a poco me olvido Sola me quedé Pero espero aún huir Su voz diciendo yo te amo Olvidada estaba cuando ella me encontró Me sostuvo como antes, de nuevo me sonrió Pues me amaba, si me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Cuando me amo Nunca olvidas a niños como Emily o Andy Pero ellos a ti, si Jessie, yo no... Ya, adiós ¿Cuánto tiempo durará Woody? ¿Crees que Andy te llevará a sus citas? ¿O a su luna de miel? Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Tú eliges Woody O volver O seguirnos y ser algo por siempre Ser adorado por los niños Por muchas generaciones ¿Qué me pasa? No puedo separar esta gran banda Woody, ¿estás aquí? No, también está vacía ¡Udy! 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 Perdónenme, caballeros ¿Han visto un vaquero con un brazo mal? Yo no, lo siento ¡Uy, ya se dirigió a mí! ¡No, se dirigió a mí! ¡Uy, ya 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 se dirigió a mí! Yo creía que la entrada al Fuerte de Zork Estaba cruzando la puerta Pero en realidad La entrada secreta es a la izquierda Oculten las sombras Oculten las sombras Lo tengo ¡Moshimoshikonishizan! Habla al... ¡Alguien viene! ¡Ocúntense todos! ¡Tengo un accidente, pero no quiero aburrirlo! Déjeme confirmar su número de fans Lento, lento ¿Cuántos números? ¡Ja, ja, ja! Aquí está Es él El pollo feo Pero no tiene cara de pollo Es el secuestrador de Woody Es increíble Un agente de Zork que jamás había visto Y ahora, para su deleite Le aseguro que la colección será la joya de su museo ¿Eh? Es Woody Y ahora que tengo su atención ¿Por qué no agrega otro cero al precio? ¿Eh? Sí, sí Pago lo que sea ¿Qué? Pago lo que sea Pero necesito que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Tomaré el siguiente vuelo a Japón! Ahora, a la maleta del pollo humano Nos llevará con solo ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No toque mi mostacho! ¡Ripo, rico, 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 rico! ¡Rico! ¡Ripo, rico, rico, rico! ¡Ripo, rico, rico, rico! ¡Ripo, rico, rico, rico! ¡Ripo, rico, 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 rico! ¡Aaah! ¡Aaah! Está en el transportador vertical Escuchen Tendré que atravesar el techo ¿Vos? Al infinito y más allá ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Ya dejaré de jugar? Quédate quieto, Godzilla Pero no entiendo Sé que recargué mis celdas de energía Vaya, está en el nivel 23 ¿Y ahora cómo vamos a subir? Podemos buscar unos globos y flotar hasta arriba ¿Estás loco? Yo digo que nos apilemos Toquemos el timbre y digamos que es una pizza O un sándwich de jamón con papas y una salchicha ¿No te olvides de mí? Tú podrías ser el juguete de la cajita Tropa, por aquí Tenías razón, lagartija Estaba a la izquierda Ahora, en marcha Pitácora de Boss Lightyear Ahora estamos en la zona sin ser detectados Recorremos los pasillos del Fuerte de S.O.R. Creo que ver a sus parientes lo afectó Ay, no ¿Y ahora hacia dónde? Por aquí ¿Cómo estás tan seguro? Soy Boss Lightyear Siempre estoy seguro ¡Nos han detectado! ¡Los muros se van a cerrar! ¡Rápido, hombre vegetal! ¡Ayúdame o moriremos! ¡Ay! ¡Ya bájame, cabezota! Oigan, no son los muros ¡Es el ascensor! Deprisa, el tiempo se agota ¡Súquete, está rápido! ¿Eh? ¿Vos usa el ascensor? ¿No sería mejor? Eso esperan que haga ¿Enviar seis paquetes a Japón ¿Cuesta cuánto? ¿Qué? ¿En yenes, verdad? ¿Dólares? ¡Ay! ¡Se aprovechan de las personas que tienen prisa! ¿Lo sabían? ¡Oh, sí! ¡Mejor! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Lo haré, lo haré! ¡Está bien, ya! ¡Dejaré las cosas en el vestíbulo! ¡Y más vale que lleguen en 15 minutos! ¡Porque tengo un avión que tomar! ¿Escuchó? ¡Woohoo! ¡Al fin llegó el día! ¿No es increíble? Viajarás en un empaque hecho a la medida, tío Alblanco ¡En primera clase, sí señor! ¡Qué curioso! Empiezo a creer que será emocionante ¡De veras! ¡Así será! ¡Pero claro que así será! ¡Miren! ¡Este es el paso de la caja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Cuidado abajo! ¡Ay! ¡Se le salió el relleno! ¡Oye! ¿Cuánto faltamos? ¡Yo! ¡Co! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mis brazos ya no aguantan el peso! ¡Ah! 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 ¡No lo hará! ¡Uno! ¡Sí lo hará! ¡Dos! ¡No! ¡No vamos a ganar el peso! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al infinito y más allá! ¡Destino próximo! ¡Activando gravedad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zona asegurada! Descuiden, tropa. El efecto antigravedad solo es momentáneo. ¡Ahora, en marcha! Recuérdame romperle el casco cuando volvamos. ¿Por qué no me das de entrada, Jessie? ¡Con ustedes! ¡El vaquero más grande de la historia! ¡Olvidaste, valiente y guapo! ¡El vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia! ¡El comisario Woody! ¿Qué tal, damita? ¿Nadie causa problemas por aquí? ¡Eso jamás! ¡No con el comisario Woody a cargo! ¡Oye, oye, 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 ya sé, ya sé! ¡Aquí vienen los vaninos y los animalitos están en la granja que se va a quemar! ¡Ayúdenos en serio en la granja! ¡Ody ya está aquí! ¡No se preocupen! ¡Ody es nuestro único héroe! ¡Yéjate! ¿Dónde está Tiro al Blanco, Miguel Corcel? Tengo que cabalgar en el atarde... ¡Corre como el viento, Tiro al Blanco! ¡Ajú! ¿Qué Tiro al Blanco? ¡No, no, no! Por favor, Jessie, soy muy cosquilludo, ¿eh? ¡No, en serio! ¡No, no, no, Jessie, Jessie, no! ¡No, no, no, Jessie, 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 no! Pitácora de Boss Lightyear. Estoy en la zona de comando, pero no hay señal de S.O.R. ni del sujeto cautivo. ¡Es Woody! ¡Por aquí! ¿Ves algo, Boss? ¿Qué pasa? ¡A la izquierda! ¡No! ¡A tu izquierda! ¡Más arriba! ¿Qué ves? ¡Ay! ¡Es horrible! ¡Lo torturan! ¿Qué vamos a hacer, Boss? Usar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! ¿Qué sucede aquí? Boss, chicos, como vieron conmigo. ¡Cúbrete! Venimos a salvarte, Woody. ¿Te gusta el Kung Fu? Prepárate para una paliza. ¡Prepárense para la Papa Furiosa! ¡Oigan, oigan! ¡No entienden! ¡Son mis amigos! ¡Sí, somos sus amigos! ¡No, Rex! ¡Me refiero a ellos! ¿Qué te pasa? ¡No lo molestes, salchicha de alambre! ¡Ya queda Woody de aquí! ¡Chicos, salto! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, Rex! ¡Corran, corran! ¡Se lo roban! ¡Alto! ¡Deténganse! ¿Tú aquí? ¡Ludy! ¡Qué gusto encontrarte! ¡Boss, qué le sucede a todos! ¡Un segundo! Yo soy Boss Lightyear y esta tropa está a mi cargo. ¡No! Yo soy Boss Lightyear. ¡Yo soy Boss Lightyear! ¡Yo soy Boss Lightyear! ¡Decídense! ¿Quién de ustedes es Boss? ¡Yo! ¡Este impostor quiere engañarte! ¡Fue entrenado por Sock para imitar todos mis movimientos! ¡Vamos, amigos! Sabía que eras tú, pero tenía que consultarlo por tu bolita. ¿Alguien podría explicarme qué sucede aquí? Ah, no es nada, explorador. Código 316. ¡No me digas que eres! ¿Él es? ¡Oh, sí! ¡Su Majestad! Udicora es peligro aquí. Hay que irnos ahora. ¡Al quiere venderte a un museo en Japón! ¡Ya lo sé! ¡No pasa nada, Boss! ¡Yo quiero ir con él! ¿Qué? ¿Estás loco? Casualmente, hay muy pocos vaqueros como yo. Y ellos son mis compañeros. Udy, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¡Es increíble! Tenía un rodeo en televisión. ¡Y yo era la estrella! ¡Miren! ¡Mírenme! ¡Soy yo! Se le va a subir la fama. ¡Boss! ¡Yo era todo un fenómeno! Y tenía tanta mercancía con mi nombre. ¡Lo hubieras visto! ¡Un tocadiscos y un yo-yo! ¡Boss! ¡Yo era un yo-yo! ¿Era? Woody, no digas tonterías y vámonos. ¡Boss! Entiéndelo. Nunca los abandonaría aquí. Soy la llave de entrada al museo. Sin mí, volverán a una caja. Tal vez para siempre. Woody, no eres coleccionable. Te usan solo para jugar. ¡Un juguete! Pero dime hasta cuándo. Si me rompo, Andy se deshace de mí. ¿Qué hago entonces, Boss? ¿Eh? Tú dime. Un juguete me enseñó que antes que nada, la vida no tiene sentido si no eres amado por un niño. Estoy aquí para rescatar a ese juguete. Pues creo en sus palabras. No hay a quién rescatar. Andando, chicos. ¿Qué pasa con Woody? No nos acompañará. Pero, pero Andy vuelve a casa esta noche. Pues más vale que nos encuentre ahí. Quiero que comprendas esto, Boss. Es una oportunidad única. ¿De hacer qué, Woody? ¿Que los niños te vean y que nadie te vuelva a amar jamás? Vaya vida. ¿También? Sí, Woody. Sabía que vendría. Ahora recuerda que si tu único tesoro guarda en esta casa... Así se hace, Woody. Creí que nunca se irían. No hay nada que no. No hay nada que no. No hay nada que no hacer por mí. Y estando juntos, todo marcha bien. Y vos soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo. Más fuertes y grandes también. Tal vez. La verdad es que ninguno de ellos te querrá como te quiero yo a ti. Mi fiel amigo. ¿Qué me sucede? ¡Boss! ¡Oigan! ¡Ando! Woody, ¿qué haces? Sí, Capata. Sé que no impediré que Andy crezca. Pero quiero verlo cuando lo haga. ¡No! ¡Boss! ¿Sí? ¡Me voy con ustedes! No, 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 no. Ya sé, ya sé, ya sé. Volveré en un segundo. ¡Andy se abre para mi amigo! Chicos, vengan conmigo. ¿Qué? Andy los recibirá a todos. Lo sé. Woody, es que... No sé. ¿No darías lo que fuera por pasar otro día con Emily? Piénsalo, Jesse. Para eso estamos aquí. Para hacer feliz a un niño. ¡Eso es todo! ¿Vendrás tú, tiro al blanco? Capataz, ¿qué opinas tú, eh? ¿Capataz? ¡Te saliste del empaque! Traté de razonar contigo, Woody. Pero me obligaste a tomar medidas extremas. Un momento, tú encendiste la televisión, ¿no, Jesse? Nos espera una eternidad de vivir juntos en el museo. No hay que iniciar con el pie izquierdo, ¿quieres? Por eso te dicen oloroso pit, ¿cierto? Capataz, esto es injusto. ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto. Pasar toda una vida en una repisa de liquidación, viendo cómo se venden todos los otros. Bien, al fin la espera ha terminado. Y ningún altanero y tonto vaquero echará abajo todo lo que he logrado. ¡Auxilio, Boss! ¡Oigan! Es tarde, Woody. Ese tonto Boss Yogurlite no hará nada por ti. ¡Se llama Boss Lightyear! Lo que sea. Ótimo a esos muñecos espaciales. ¡No puedo! ¿Qué hago? ¿Usamos mi cabeza? ¡Es sal! ¡No voy a llegar! ¡Es tardísimo! ¡Y no puedo perder ese vuelo! Tengo que empacar, veamos. Billeteras, sí. Boletos, pasaporte. El chocolate es muy caro allá. Una ducha. El próximo sábado. ¡Tengo que salir ya! ¡No voy a llegar! ¡Corran! ¡Al ascensor! ¡No voy a llegar! ¡Corran! ¡Estamos cerca! ¡Otra vez frente a frente, Boss Lightyear! ¡Por última vez! ¡Armésor! ¡Cuidado! ¡Es un arma de llanes! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Al cable! ¡La con fuerza de emergencia! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Pero Boss está en peligro! ¡Ríndete, Boss Lightyear! ¡Te he vencido! ¡No me rendiré! ¡Tú mataste a mi padre! ¡No, Boss! ¡Yo soy tu padre! ¡NOOOOOOO! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Vos! ¡Siempre has podido derrotar a Sorg! ¡Solo tienes que tener confianza en ti mismo! ¡Prepárate para morir! ¡No quiero ver! ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a Azar! ¡Padre! ¡Ya era hora! ¿Cómo los alcanzaríamos? ¿Pizza para llevar? ¡Corran, corran! ¡La tengo! ¿Vos no vienes? No, tengo muchas cosas que hacer con... mi papi. ¡Buen tiro, hijo! ¡Ese es mi muchacho! ¡Corre, bossy! ¡Oh, tú eres el mejor! ¡Yupi! ¿Alguien sabe conducir? Slinky, los pedales. ¡Recto navegar! ¡Papa y Hammo, peren botones y demás! ¡Extraño! ¡De fuera! ¡Ay, no! ¡Tiene luz roja! ¡Aún es tiempo! ¡Máximo poder, Slinky! ¡Ah! ¡Ahora es verde! ¡Corran! ¡Pero no funciona! ¡Usa el centro de poder! ¿Rex, hacia dónde? ¡Derecha! ¡Una izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¡Tú derecha! ¡La otra derecha! ¡Vos! ¡Van a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ah! 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 ¡Ah La suela blanca es exclusiva para el asunto. Oiga, no se estacionen aquí. Está prohibido. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Última llamada para los pasajeros del vuelo 451 con destino a Tokio. Favor de abordar inmediatamente por la sala T3. Señor Rich. Señor Leon Rich. Por favor, levante uno de los teléfonos blancos. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¡Ay, ya! ¡Déjenme en paz! ¡Un perrito! Escucha, muchacho. Esa maleta vale más de lo que tú ganas en un año. ¿Entendiste? Ten cuidado. ¿No tienes algo que diga frágil o algo así? No sé qué hagan allá atrás. Una vez me destruyeron una caja de galletas. El portal místico. Una vez adentro, solo hay que encontrar esa maleta. ¡Ahí está! ¡No, es aquella! ¡Revisen esa y nosotros esta! ¡Oh! 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 ¡Mi colita volará a la pasagonia! ¡Ah! ¡Zinqui! ¡Amor, a ver, amor! ¡Amor, a... ¡Buena iluminación, no! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Listo, Woody! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A tu estuche, naranja suiza! ¡No hay agua. ¡Cállate, toca, mis amigos! Elige, Pudi. Irás a Japón entero o en pedazos. Si te repararon una vez, de nuevo lo harán. ¡A la caja, rápido! ¡Jamás! ¡Bueno! ¡Dónde tengo! ¡Tantos! ¡Los destruirán los niños! ¡Los olvidarán! ¡Ya verán! ¡Pasarán la eternidad solos en un basurero! ¡Escucha, oloroso Pete! ¡Es tiempo de que en realidad sepas lo que es la vida! ¡Hacia allá, chicos! ¡No! 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 ¡Mira, Barbie! ¡Un muñeco gordo y feo! ¡Uy! ¡Necesita un retoque! ¡Hola! ¡Te va a agradar, Amy! ¡Es toda una artista! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos! ¡Buena suerte, viejo barrigón! ¡Vos! ¡Woodie! ¡Ayúdenos! ¡Sal! ¡Oh, no! ¡Jessie! ¡Dame la mano! ¡Woodie! ¡Woodie! ¡Jessie! ¿Qué esperas, vos? ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Eh! ¡Hola, eh! ¡Corre! ¡Bueno, tiro al blanco! ¡Ya! ¡Vos voy a subir! ¡Brefle al прямun*** ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Uah! ¡Brefle al ¡Brefle al ¡Es! ¡Mi ¡No! ¡Me Ahí van las demás ¡Hey! Woody Ven, Jessie, vámonos a casa Pero, ¿y si Andy no me quiere a mí? No es cierto, Andy te querrá mucho y a su hermanita le encantará tenerte ¿En serio? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Andando! ¡Alto! ¡Faltan dos maletas que vienen de la terminal! ¿Lista? A las tres Una, dos ¡Ya es tarde! ¡Vételas en otro vuelo! Esto es malo ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Ya sé! ¡Ven! ¿Sabes lo que haces? ¡No! ¡Mi idea! ¡Aguanta, Woody! ¡Sin sombrero! ¡No hay bajero! ¡Boss! 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 ¡Cabalcatez de la rueda! ¡Ya! ¡Como! ¡Como! ¡Jesse, tienes que brincar del avión! ¡No! ¡Estás loco! ¡Solo imagina que es un nuevo episodio de mi programa! ¡Pero lo cancelaron! ¡No sé si sigues con vida! ¡Entonces hay que averiguarlo! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Es gran hazaña, vaquero! ¡Ese fue el mejor final para el rodeo de Woody! ¡Yuhuu! ¡Toma, vaquero! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Ayú! ¡Haf! ¡Hum! ¡Vamos! ¡Hola Woody! ¿Woody? ¡Bienvenido a casa Annie! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tengo juguetes nuevos! ¡Gracias mamá! ¡Es Bazooka Jane y su caballo volador! ¡Woody, vos! ¡El perverso sol robó mi ganado espacial! ¡Y se dirige a chichurrundas de nobles! ¡Andy, vámonos, hijos! ¡Se hace tarde! ¡Ay! ¡Cosiste a Woody! ¡Sí! ¡Qué bueno que no lo llevé al campamento! ¡Hubiera perdido el brazo! ¡Es un gran niño! ¡Yiii! ¡Tiro al blanco! ¡Somos parte de una familia otra vez! ... ¡Me permité! ¡Solo quiero decirle que es una mujer con una caballera hermosa! ¡Hermosa caballa! ¡Hasta luego! Pero si tú eres el guardián espacial más dulce del universo. ¿Qué dices, Guau-Guau? Creo que alguien necesita salir con urgencia a nivelar su hidratación. ¡Hay que ayudar al cachorro! ¡Yu-ru-le! Oye, Rex, necesito ayuda, amigo. No necesito jugar. Eso ya lo viví. No, 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 no. Ay, no. Yo soy Ale, el pobrecito pollo de los juguetes. Y tengo los mejores juguetes. Y todo por tan po-po-po-po-po. Bien, dicen que el crimen no paga. Andy lo dejó fabuloso. ¡Estoy listo! Me gusta. Te ves fuerte. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¡Lo salvaste! ¡Oh, mi gran héroe! ¡Ay, son tan adorables! ¡Hay que adoptar! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Weezy! ¡Ya rechinas! ¡Ah, sí! Tiburón encontró entre todas sus cosas un silbato. ¿Y? ¿Cómo estás? ¡Ah, de maravilla! De hecho, creo que quiero cantar como nunca. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.